hola qué tal en este vídeo te voy a hacer publicaciones en las páginas de fan de facebook de una forma fácil a través de un nuevo software que se llama canvas para lo cual tienes que irte hasta esta dirección canva.com y aquí lo que debes hacer es lo guiarte en este software a través bien sea de facebook oa través de google o registrarte con tu correo para no alargar mucho este vídeo yo me voy a registrar con con mi facebook con mi perfil de facebook y aquí ya canvas nos presenta los diferentes formatos que se utilizan para los diseños en las redes sociales por ejemplo o si es el caso para social media en su gran mayoría vienen en tamaño de 800 x 800 píxeles para presentaciones vienen en tamaño de 1024 x 768 aquí viene el tamaño general de un póster que es de 42 centímetros por 59.4 centímetros y el que nosotros vamos a utilizar en este caso que es el un post para facebook que viene de 940 x 788 píxeles entonces hacemos clic sobre él y aquí nos despliega toda una gran gama de diseños ya elaborados están predestinados para que tú lo utilices algunos algunos de ellos son de pago como este que tiene el símbolo peso aquí pero hay otro por ejemplo este que dicen los que dicen free son completamente gratis entonces tú simplemente pasas el cursor sobre él y te va diciendo cuál es gratis este gratis este también es gratis estos aquí también son gratis y hay algunos de pago como este por ejemplo como este como este y este son algunos post que son post de pagos hay que pagar por ellos pero su costo es bastante bajo no es nada elevado en la gran mayoría de los casos pues utilizamos los post que son gratis vamos a buscar un post que sea gratis para hacer este ejemplo creo que voy a utilizar por el momento vamos a utilizar este y aquí podemos editar bueno este no no me gustó vamos a ubicar otro vamos a ver este qué tal bueno con este tipo de letra podemos hacer el post ya aquí nosotros lo que tenemos que hacer es editarlo todo es editable el texto se puede editar se puede cambiar el tamaño el color el tipo de texto lo mismo con este texto y también con la foto que se encuentra en la parte de atrás se puede mover para cualquier parte se puede incluso borrar que es lo que yo voy a hacer ahorita en este momento porque necesito subir otro otro fondo ese no es el que voy a utilizar voy a borrar este también y aquí nos queda el texto en blanco no se ve en el momento pero desde aquí vamos a subir los fondos que vamos a necesitar en este caso yo voy a utilizar en este caso yo voy a utilizar bueno no tengo ninguno aquí entonces voy a subir a subir una nueva imagen y eso se hace haciendo clic en este botón en este botón verde y luego pues aquí seleccionamos la imagen que queremos subir en este caso pues voy a utilizar esta una imagen que no tiene fondo espero hasta que se suba y ya se ha terminado de subir bueno ya cuando esté arriba la imagen lo que hago es arrastrarla hasta el post ok ya tenemos allí la imagen al tamaño que queramos desde esta parte de aquí le podemos colocar a diferentes tipos de filtro y desde esta barra puedes mirar puedes graduarle la intensidad del filtro si lo quieren más oscuro o si lo quieren más claro yo por el momento lo voy a dejar así normal aquí lo que te permite hacer es cortar el tamaño que tú quieras esta imagen luego tú decides si lo cortas o si eliminas esa acción y ya por último está si lo quieres voltear horizontalmente o si lo quieres voltear verticalmente es completamente editable aquí si quieres copiar la imagen y en esta parte de aquí si quieres enviarla al fondo verdad o si quieres traerla al frente en este caso voy a enviarla al fondo porque aquí tengo una letra que después voy a editar y ahora lo que quiero es no dejar este fondo así en blanco entonces para eso voy a irme a internet a google y voy a buscar una imagen para ese fondo para buscar una imagen aquí yo lo que escribo es un wallpaper que es lo que voy a necesitar en este caso y le voy a poner que sea un poco suave busco en imágenes y aquí selecciono la que mejor vaya con mi diseño voy a ver nuevamente creo que tiene ropa blanca no más bien voy a utilizar un fondo un fondo oscuro para que combine con la ropa blanca y vamos a buscar un fondo oscuro aquí parece que hay uno este azul está también bonito vamos a ver si consigo otro que sea un poco más elegante bueno cualquiera que sea el que elijamos debe debe estar bien vamos a ver este no está un poco pixelado este si este puede ser por el momento para no seguir buscando más voy a descargar esta imagen le voy a decir guardar imagen como y en este caso lo voy a guardar en esta misma parte fondo voy a colocarle aquí fondo fondo negro le doy clic en guardar y ahora voy acá a subirlo desde canvas voy a subirlo aquí aquí está el fondo negro le doy clic en abrir y ya de esta forma pues termino de subir el fondo lo que hago es ubicarlo aquí y lo alargo para que quede totalmente en el fondo muy bien ahora ubicamos los elementos vamos a ubicar este texto voy a eliminar este fondo también este texto ubicamos este aquí este lo vamos a subir un poco este lo vamos a subir hacia acá arriba y vamos a colocarle yo ok ahora vamos a cambiarle el tamaño seleccionamos y le vamos a dar aquí un tamaño vamos a tratar de ubicarlo un poco más acá abajo no ok ubicamos la imagen la imagen allá arriba y esto lo ubicamos aquí bueno este fondo también si queremos podemos colocarle aquí un background desde esta parte de aquí puedes colocarle tú el color que quieras en la parte del fondo hay muchos que son gratis o también puedes colocarle un color desde esta parte de aquí hay una gran cantidad de fondos aquí que puedes utilizar ya este fondo ya son de pago hay que pagar por ellos si quieres utilizarlo pero siguen habiendo pues muchos otros fondos que son gratis y que tú lo puedes utilizar perfectamente para tus publicidades bueno en general hay una gran cantidad de fondos ahí para utilizar vamos a colocarle este que es similar al otro no creo que me quedo con el negro me gusta un poco más no le voy a colocar ese sino que le voy a colocar el que el que nosotros ya teníamos allí predestinado que habíamos descargado y lo voy a dejar allí ya por último voy a subir una imagen más que es el logo es un pequeño logo que tengo por aquí espero a que cargue completamente y listo solo es arrastrarlo y darle el tamaño que nosotros queramos que quede muy bien de esta forma pues ahí tenemos una presentación bastante atractiva ya para descargarlo le damos clic en este botón es recomendado descargarlo en PNG pero también te da las opciones si quieres descargarlo en JPG PDF o PDF para impresión yo lo voy a dejar en PNG que es lo que me recomienda Canvas y le doy clic en descargar bueno ya de esta forma tenemos el diseño que vamos a subir a nuestra publicación de Facebook y no es nada para ver donde se descargó hacemos clic en esta barrita pues yo lo tengo aquí desde Chrome lo hice desde Google Chrome y hacemos clic en esta pestaña y le damos clic en mostrar en carpeta y aquí se me muestra donde está el archivo yo por lo general lo copio y lo llevo al escritorio para diferenciarlo de los demás luego pues lo elimino y aquí tengo la imagen en el escritorio una imagen de buena calidad y ya optimizada para una fanpage de Facebook eso ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!